¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como siempre, compartimos información sobre temas de tránsito, transporte, móvilidad urbana y seguridad vial. Y quiero saludar a todos los chicos del tercero A del Colegio Saco Oliveros. Hoy día vamos a conocer un poco sobre el trabajo que desarrolla Ocitrán, así que quédense enganchadísimos con nosotros. Regresamos para hablar más al respecto de este tema. Amigos de T Vial, ¿cómo están todos los alumnos de El Colegio Saco Oliveros? Como les había mencionado, hoy día vamos a compartir un poco con nuestra invitada, la doctora Gabriela Mendoza, y vamos a conocer qué es Ocitrán. Y antes de ello, quiero saludar a la doctora Carolina Olsen, que nos está viendo junto a cada uno de los alumnos, los chicos y las chicas de la institución educativa Saco Oliveros del Callao. Gracias por abrirnos las puertas de su centro educativo. Y hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Israel. Buenos días con todos. Muy bien. Queremos, doctora, que nos comparta un poco qué es Ocitrán. De repente los chicos no han escuchado esa palabrita y quisiéramos que usted nos comparte un poco qué es Ocitrán y qué trabajo ustedes desarrollan. Muchas gracias, Israel. Ocitrán es un organismo público encargado de velar que las infraestructuras de transporte, llámese carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, como la línea 1 del Metro de Lima, se brinde el servicio al usuario de forma correcta y de calidad. Entonces, entre una de nuestras funciones principales está el supervisar que las empresas que administran y prestan este servicio a los ciudadanos o a los usuarios lo hagan con la calidad de vida. Nosotros siempre estamos revisando que la información que se le entregue al usuario sea correcta, que la atención y la calidad del personal de estas empresas en temas de orientación al usuario también sea la idónea, la oportuna. Nosotros también verificamos que todos los avisos respecto a lo que es señalización e información de interés de los usuarios esté visible, por ejemplo, en las carreteras, que las carreteras estén bien señalizadas y otros que puedan ser de interés. Perfecto. Así que es muy importante que nuestros amigos conozcan cuál es el trabajo que viene desarrollando Citran. Y ustedes, chicos, que ya están en esta oportunidad en tercero de secundaria, pues es muy interesante de que de esa manera puedan saber de que hay un ente importante que justamente está supervisando el trabajo que se lleva a cabo en los aeropuertos, puertos, carreteras y líneas férreas. Hoy día vamos a estar hablando sobre los derechos justamente que tienen ustedes, que tenemos nosotros, que tiene la doctora, cuando utilizamos estas infraestructuras. Así que quisiéramos, de una vez que nos comparto un poco sobre esos derechos. Es importante que los usuarios y los alumnos del Colegio Sacó Liberos conozcan acerca de los derechos, porque a la fecha Ocitrán tiene bajo su competencia 31 concesiones. Es decir, la mayoría de ellas, 16 carreteras de alcance nacional, por ejemplo, la que tenemos aquí cerca a Lima, la que une Huachupat y Vilca, también tenemos las IRSA Sur, los cinco tramos, tenemos los aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tenemos dos grupos de aeropuertos regionales está el de Cajamarca, el de Arequipa, Trujillo, Piura, y es importante que ustedes conozcan que todas estas infraestructuras que permiten trasladar a los ciudadanos o a los usuarios de un lugar a otro, les permiten, además de los beneficios u obtener ventajas, también exigir sus derechos. Entre los derechos, por ejemplo, más importantes que tenemos Israel es el derecho a la información. El derecho a la información consiste en que el usuario pueda tener información oportuna, completa y detallada acerca del servicio. Es decir, que yo pueda acercarme a una carretera, por ejemplo, conduciendo y pueda saber en el momento de pagar el peaje cuál es la tarifa exacta. Entonces, que pueda saber cuántos kilómetros recorre esa carretera, qué servicios se brindan dentro de esa carretera, que la señalización esté bien establecida. Por ejemplo, cuando voy a un aeropuerto, en temas de información, veo cuál es en el panel, cuál es el itinerario de mi vuelo, la programación, si hay algún retraso, si el horario es correcto, de acuerdo al cronograma y establecido en mi pasaje. Entonces, es importante el tema de la información y es importante que los usuarios estén informados, además, con antelación al uso del servicio de cuáles son los alcances de los beneficios. Muy bien, qué interesante lo que nos comenta en esta oportunidad la doctora Gabriela y yo tengo algunas imágenes que me han pasado a mis compañeros que se encuentran en el colegio de ustedes y vamos a verlo a continuación donde cada uno de ellos están en estos momentos, ahí siendo capacitados por parte de ustedes y, de verdad, los felicito por la atención que están brindándonos en esta oportunidad. Bueno, ahí están saliendo las imágenes en estos momentos y, ¿qué más podemos compartir al respecto, doctora, para que los chicos del tercero A de la institución educativa Saco Oliveros del Callao puedan conocer más sobre Ocitrán y los derechos que a ustedes siempre les gusta compartir con los usuarios de estas infraestructuras? Es importante, Israel, distinguir qué tipo de usuarios somos. Existen dos tipos de usuarios. El usuario final, que es el ciudadano que hace uso directo de la infraestructura para trasladarse de un punto a otro. Este es el usuario final. Por ejemplo, los pasajeros de alguna línea aérea o línea de transporte. En el caso de los usuarios intermedios, hablamos de aquellas empresas que brindan un servicio, un tercero, para que permitan o faciliten el traslado de un lugar a otro. Por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas son el ejemplo más práctico para entender qué es un usuario intermedio. Entonces, es importante, Israel, que los alumnos del Colegio Saco Oliveros entiendan que son dos tipos de usuarios y que además, como tales, tienen la posibilidad de presentar reclamos y denuncias, por ejemplo. Muy bien, claro. Eso también es muy importante que los chicos sepan. Y quiero mandar saluditos, que por acá me están mandando algunos nombres. Entonces, quiero saludar en esta oportunidad a Rodrigo, a Víctor, a Karen, a Ángela y a Gabriela, a nuestros amigos que nos están viendo en esta oportunidad de la institución educativa Saco Oliveros. Le agradecería mucho a nuestro amigo también que nos ayude con qué cámara estamos, para no perdernos mientras que estamos desarrollando esta entrevista. Usted, doctora, nos compartía que hay derecho a la información, nos hablaba mucho sobre la oportunidad de hacer quejas, de repente denuncias, algún reclamo. ¿Cómo se puede elaborar justamente y efectuar una queja o algún reclamo? En el caso de los reclamos, hay que distinguir un reclamo de una denuncia. El reclamo es aquel perjuicio que es directamente contra el usuario. Es aquel, digamos, un perjuicio que yo siento que se me ha afectado directamente. Entonces, como usuario, yo tengo la posibilidad de presentar mi reclamo. Por ejemplo, al momento de pagar una tarifa, veo que la tarifa que me está cobrando en el peaje es mayor de la que señalan en el panel de información. Entonces, yo puedo reclamar. Por ejemplo, cuando estoy en la pista y veo, estoy manejando el auto y veo que la señalización, o no hay una señalización de neblina, por ejemplo, o de derrumbe cercano y me percato que efectivamente hay una situación como esa. Entonces, yo puedo exigirle a esta entidad que administra la infraestructura que mejore su servicio. Para eso yo tengo la posibilidad de presentar un reclamo. Pero es importante que conozcan que solamente tenemos 60 días para interponer el reclamo a partir del hecho ocurrido. Entonces, son más o menos dos meses que tenemos para presentar el reclamo. Y este reclamo se presenta directamente con la entidad prestadora. Entonces, uno tiene que presentar indicando los datos personales, indicando exactamente cuál es la ocurrencia, en qué infraestructura se encontró, si fue en un aeropuerto, una carretera, en la línea 1 del metro de Lima, cuál ha sido la situación que considera afectó su bienestar o su integridad. Ese es el tema de los reclamos. Perfecto. Y en el tema de denuncias, ¿cómo lo podemos gestionar? Las denuncias, a diferencia del reclamo, tienen que ver con un perjuicio no necesariamente personal o directo. Por ejemplo, yo estoy en la carretera también y veo forados, veo forados a lo largo de la pista. Disculpe, cuando usted se refiere a un forado, nos referimos a un hueco. Así es, unos huecos. Entonces, yo veo un hueco y digo, bueno, yo no he tenido problema en pasar por ahí, pero creo que algún usuario siguiente o próximo tal vez pueda así no verlos y tener algún accidente. Entonces, yo denuncio el mal estado de la carretera con Ocitrán, en este caso. Entonces, para eso no hay un plazo establecido. Pueden presentar la denuncia en cualquier momento, pero la denuncia sí tiene que ser presentada directamente a los Ocitrán. Para eso, nosotros hemos habilitado, tenemos habilitado varios canales de comunicación. Por ejemplo, tenemos el 0800 11004, que es nuestra línea gratuita. También pueden ingresar su denuncia a través del portal del usuario en www.ocitrán.gov.pe. También pueden escribirnos al correo info arroba ocitrán.gov.pe. Además del documento que puede ingresar a través de nuestras oficinas. Y es importante mencionar que en el caso de las denuncias, si es posible documentarlas e indicar, miren, yo he visto o me he encontrado con un hueco en el kilómetro 51 de la Panamericana o de la carretera tal, ¿no? Es importante definir y determinar dónde ha sido encontrada la ocurrencia. Eso va a facilitar mucho las acciones que pueda tomar Ocitrán para verificar que efectivamente hay un incumplimiento por parte de la empresa que es prestadora del servicio. Perfecto. Muy bien. Hagamos algunos ejemplos también. De repente, doctora, si nos encontramos en el aeropuerto y la escalera eléctrica no funciona correctamente o se enganchó mi pasador, uno de los chicos que nos están viendo, a veces no amarramos bien nuestras zapatillas. Entonces, supongamos que se nos atasca el pasador o ingresamos a un baño y no cuenta con, no hay agua en esos instantes. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Una queja, una denuncia, un reclamo? En este caso, lo que se podría hacer es la presentación de un reclamo. Es importante que los usuarios o los alumnos del Soco Oliveros sepan que ustedes al ingresar a una infraestructura tienen la posibilidad de usar o utilizar todas las áreas que se brindan de acceso al público. Entre ellas, por ejemplo, mencionabas el servicio higiénico. Los servicios higiénicos se deben encontrar en estado limpio, deben encontrarse ordenados. Cuando uno hace uso de las escaleras eléctricas, por ejemplo, al momento de subir o el ascensor, ¿no? Es importante que estas vías se encuentren correctamente adecuadas. También el acceso preferencial es muy importante. Hay muchos usuarios que no hacen uso o no saben que estas infraestructuras deben tener un acceso preferencial o una atención preferencial para los usuarios considerados como tales. Entonces, todos aquellos que vean considerado estos derechos, que haya un perjuicio respecto de esta situación y que no se esté observando, pueden presentar su reclamo. Así que ya lo saben nuestros amigos que nos están viendo del Colegio Saco Libero. Y no solamente ellos, sino también hay amigos que nos están viendo a través de nuestra página web y las redes sociales. Gracias a la doctora por acompañarnos en esta oportunidad. Y les queremos decir también a cada uno de los chicos que pueden ustedes siempre buscar información, tanto de Tevial como de Ocitran, a través de las redes sociales. Ya lo comentaba la doctora, ustedes cuentan con la línea gratuita de Ocitran, tienen el portal web, pueden enviar también un correo electrónico y ustedes tienen un aplicativo muy interesante, ¿no? Así es. Efectivamente, si uno no sabe cuál es la carretera que está concesionada o cuál es el aeropuerto que supervisó Ocitran, lo que ustedes pueden hacer es bajarse una aplicación desde cualquier tipo de celular que se llama Contigo y es un aplicativo de Ocitran que permite a través del GPS reconocer la ubicación del usuario y te indica qué información. Por ejemplo, ¿en qué carretera estás o qué aeropuerto estás? ¿Quién es la entidad que administra esa infraestructura? Te da los datos de esa entidad, por ejemplo, teléfonos, correos, en caso tú quieras comunicarte directamente, ¿no? Y es importante también que sepan que a través de ese aplicativo también pueden comunicarse con nosotros Ocitran y presentar su reclamo, además. Muy bien. Bueno, también quiero saludar a Sebastián, a Julia, a Brisa, a Rosa Linda, que nos están viendo en estos momentos. Muchísimas gracias, chicos del Colegio Saco Oliveros. Estoy seguro que es muy importante que ustedes conozcan que hay una serie de derechos que deben de conocer justamente cuando utilizan las infraestructuras concesionadas. De repente son algunos términos nuevos, ¿no? Nunca habían escuchado esto, pero es importante que lo sepan para que hagan respetar justamente sus derechos. En imágenes están pasando las fotografías del centro educativo y de los alumnos que están siendo capacitados en esta oportunidad. Bueno, entonces les decíamos que ustedes tienen una serie de derechos muy importantes, tanto a ejecutar alguna denuncia, algún reclamo, ¿no es cierto? A usar libremente las infraestructuras. Y de repente nuestros amigos en algún momento van a usar la línea del metro, la línea 1 del metro de Lima, ¿no? Los chicos estamos por el Callao, pero en algún momento lo hemos utilizado o nos emociona querer utilizar este tren. También ahí hay una serie de información muy oportuna para que ellos sepan cómo poder usarlo. Por supuesto que sí. Y es importante que usuarios cotidianos o usuarios potenciales, como los que tú mencionas, que nos gustaría usar el tren o ya los usamos, sepamos cuáles son las condiciones o cuál es la información que necesito saber para hacer un buen uso de esta infraestructura y sacarle su máximo provecho. Entre ellos, se debería conocer con anterioridad cuáles son las rutas que recorre esta línea 1 del metro de Lima, en cuánto tiempo yo puedo o me tarda trasladarme de tal lugar a tal lugar, cuáles son las horas puntas o las horas picos en las que conviene despertarse con más antelación o más anticipación para hacer la cola de ingreso, saber cómo utilizar, por ejemplo, la tarjeta de ingreso, dónde efectuó la recarga, toda esa información que el usuario debería conocer con anterioridad. Y es importante que sepan que toda esta información siempre está a disposición del usuario en la página web de la línea 1 del metro de Lima. Así que ya lo saben, chicos, yo por ahí escuché que no se tenía que, el ascensor no era para todos, ¿no es cierto? Así es, correcto. Solamente para un tipo de público, ustedes tienen las escaleras eléctricas, ¿no? Y tienen que pretender siempre o recomendarle a alguien que haga su llenado de la tarjeta una vez a la semana, ¿no? Que cada día esté rellenando, ¿no? Y haciendo una cola gigantesca, ¿no? Entonces, de esa manera podrían viajar más tranquilos y ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí hay un tema pendiente que es la cultura de trenes que de repente más adelante podremos compartir con todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Tevial. Doctora, ¿qué más podemos decirle a nuestros amigos sobre sus derechos que tienen al usar las infraestructuras concesionadas y que justamente Ocitrán está regulando y observando? Además, uno de los derechos que mencionabas, Israel, es el de libre acceso. Eso significa que nadie puede impedir mi acceso al uso o al gozo de estas infraestructuras, ¿no? Salvo por un tema de seguridad nacional. Pero yo tengo la posibilidad, tengo el derecho de ingresar libremente y que dentro de las infraestructuras se me brinden las condiciones de seguridad y esto está vinculado a nuestro derecho a la seguridad de que no se altere ninguna situación que ponga en perjuicio mi bienestar. Por ejemplo, las infraestructuras están obligadas a tener personal de seguridad, a tener zonas señalizadas en caso de sismos, siniestros, para evitar algún tipo de accidente. En el caso de la línea 1 del Metro de Lima, por ejemplo, uno ve una línea amarilla y sabe que no puede o no debe traspasar esa línea porque hay un riesgo de que uno se caiga a las líneas del tren. Entonces, es importante que sepamos que tenemos distintos derechos y que además, en caso no los conozcamos, pues debe haber personal dentro de estas infraestructuras que nos indiquen cómo hacer uso de ellas. Es importante porque a veces la gente no sabía, por ejemplo, que uno cuando hace uso de una carretera y se avería el vehículo, puede pedir apoyo a través de SOS o las líneas de emergencia y que la entidad tiene la posibilidad de prestar una grúa para que uno pueda remontar su vehículo a una zona segura. Entonces, a veces uno desconoce este tipo de beneficios o ventajas que existen cuando uno transita una infraestructura, pero es importante que las conozcamos y que las exijamos. Claro que sí. Entonces, ya lo saben, chicos, ustedes se quedan con esta enseñanza a través de nuestra invitada, la doctora Gabriela Mendoza, representante de Ocitrán. Y les quiero pedir un gran favor. Cuando se acerquen a sus casas, díganle a papá, mamá, que ellos muchas veces viajan más que ustedes porque están en la etapa escolar, que busquen la web de Ocitrán y ahí van a encontrar muchísima más información. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Israel. Aprovecho estos minutos para mencionarlo o invitarlos a la Feria Internacional del Libro. Vamos a tener un stand, que es el stand 21. Vamos a estar hasta el día 5 de agosto y vamos a estar divirtiéndonos, presentando alguna información de interés, absolviendo cualquier tipo de consulta que puedan tener. Así que los esperamos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y gracias, chicos de la institución educativa, por abrirnos las puertas, los alumnos de El Tercero A. Cuéntenle a sus demás compañeros lo que han aprendido hoy y también a sus padres. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chau! Hasta luego.